¿Qué es la pesca ilegal? Que ya los tenemos y por eso que a través de la ley que hoy día está en tercer trámite constitucional en la Cámara de Diputados y la ley de modernización del Servicio Nacional de Pesca, allí hay una serie de medidas que se están tomando para poder combatir de buena forma la pesca ilegal. Algunos creen que esta legislación es para perjudicar a los pescadores artesanales, es al revés. Se protege al pescador artesanal legal, pero no a los ilegales. Y se persigue también al intermediario, al procesador o al industrial que permite o compra pesquería ilegal. Yo creo que es una buena alternativa y yo espero que sea ley lo más pronto posible, porque también está estipulado allí el aumento de la dotación de los funcionarios del Servicio Nacional de Pesca, porque sin funcionarios no podemos, digamos, ¿qué vamos a fiscalizar? Si tenemos acotado el número de funcionarios a lo largo del país y esta es una extensa costa, entonces se moderniza, se aumenta a los funcionarios y se le da mayores atribuciones. Yo soy partidario de la eliminación de la pesca de arrastre. Tajantemente lo digo. Sé que es muy difícil de la noche a la mañana terminar con la pesca de arrastre, pero sí tenemos que iniciar un proceso de ir modificando las artes de pesca y de ir terminando con la pesquería de arrastre. Incluso una funcionaria de la FAO, el miércoles recién pasado, en la Comisión de Pesca, dicen ellos que se debe avanzar en artes de pesca más selectivos y modernizar las capturas. Está diciendo que lentamente hay que terminar con la pesca de arrastre. Yo soy partidario de terminar con la pesca de arrastre, porque si no, al cabo de un par de años más, no vamos a tener peces. Una buena medida ha sido la prohibición de las bolsas plásticas. Es una buena medida, pero no basta con eso. En el gobierno de la Presidenta Bachelet también. Y digamos, una protección que es histórica de nuestro océano, la protección del océano con la creación del parque Nazca desventurado. Y también con el área marina protegida de múltiples usos en Isla de Pascua. Ahí hay dos ejemplos que son bastante potentes y que yo espero que este gobierno y los próximos gobiernos continúen para la protección de nuestro océano. Yo creo que es la única forma que podemos darle sustentabilidad a este inmensa océano o mares que tenemos para obtener una economía sustentable en el tiempo.